El tramo Hoy 5 de febrero la iglesia recuerda a Santa Agueda, virgen y mártir. Perteneciente a una familia ilustre, Agueda, quien había sido consagrada a Dios desde sus primeros años, triunfó de los muchos asaltos a su pureza. Quinciano, un dignatario consular, pensó que podría llevar a cabo sus perversas intenciones contra la santa a través del edicto del emperador contra los cristianos. Así, ordenó que la entregaran a una casa de mala fama donde la santa sufrió muchas acechanzas contra su honra. Luego de un mes, Quinciano trató de asustarla con sus amenazas, pero ella se mantuvo como una fiel sierva a Jesucristo. Molesto por su negativa, el cónsul mandó que fuera azotada y llevada a prisión, donde finalmente murió pronunciando alabanzas a Cristo. Pidamos la intercesión de esta santa mártir, para que seamos siempre fieles al Señor Jesús, que todo lo puede. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!